Bien, vamos con el segundo ganador y este es el mítico creador del Epileptic Dead Pixel que no sé si quiere conservarse en anonimato o quiere que lo nombre en el vídeo, ¿vale? Vamos a hacer un gameplay de Epileptic Dead Pixel vamos a ver qué tal está, lo analizamos, no vamos a hacer el modo historia eso se lo vamos a dejar a ragocer que le reto desde aquí a que juegue el modo historia animadle vosotros también, lo tenéis en mi canal en destacados, tenéis a ragocer, pues sí queréis rayarle un poco a comentarios oye ragocer, sube el modo historia de este juego vamos a hacer una brómica a ver si tiene los cojones de pasárselo ¡Hola, muy buenas! vamos a jugar al Epileptic Dead Pixel he tenido que repetir este gameplay ya varias veces por unos temas de grabación pero no quiero enrollarme, ¿vale? vamos a hacer el modo historia para que veáis el primer nivel vamos a ir un poco en plan rápido, ¿vale? espero que no se me gaste la batería porque está ya al cero vale, aquí nos ponen los controles y demás si queréis jugarlo y demás en la descripción del vídeo tenéis el link del juego, ¿vale? tenéis el link del juego y además podréis escucharlo con su música auténtica estatua en honor al alcalde del archivo Enter 23 de XL y hace poco, bueno, ayer mismo tuve un virus que casi me rompe el ordenador y nos quedamos sin Odician, ¿vale? lo que hacía era consumirme el CPU bastante me lo ponía a 99% y a 80 grados lo que es el CPU y casi me lo mata el ordenador, casi me lo mata menos mal que pude recurrir a mis conocimientos informáticos y petar ese virus bueno, el modo historia es bastante difícil no he cogido la llave, el modo historia es bastante complicado, ¿vale? porque tienes que ir pasándote todos los niveles, ¿vale? y bueno, este es el primero y me tira para atrás, eso me da mucha rabia, tío por favor, por favor me da mucha rabia eso me da mucha rabia lo que os vengo a decir que bueno, que si queréis escucharlo con a full music por temas de coperreque y demás no pongo música porque nunca sabemos cómo nos la puede jugar YouTube así que por eso he quitado los temas de la música y demás este juego lo he seleccionado ganador y más ni menos que por la originalidad que tiene, es bastante original he visto aquí el huevo de pascua ya no me puedo emocionar otra vez el huevo de pascua, el huevo de pascua se lo pedí yo, se lo pedí yo se lo pedí yo, el huevo de pascua y bueno, ya tenemos el sistema de huevo de pascua en este juego que lo ha mejorado muchísimo ha añadido muchos más niveles ¿vale? ha añadido muchos más niveles y lo ha mejorado pues mucho, bastante ¿vale? el modo historia es bastante complicado si queréis que lo juegue entero el modo historia me lo tendréis que pedir en comentarios si no queréis pues no lo hago pero de todas maneras bueno, ya sabéis que esto no es un canal de gameplays no me gusta hacer muchos gameplays porque os emocionáis mucho y dais muchos dislikes porque sois algunos algunos sois un poquito delicados y solo queréis tutoriales pero bueno, es mi canal y hago un poco lo que me sale un poco de los... bueno, siguiente nivel ¿vale? aquí hay que conseguir cuatro llaves ¿vale? pero me ponen mucho muy nervioso estos juegos antiguamente los juegos me ponían nervioso por eso porque no me los podía pasar y ahora me ponen nervioso porque tienen lag o porque hay muchos niños rata en el GTA V esos son los motivos principales por los que me cabrean los juegos hoy en día antiguamente no antiguamente me ponían nervioso porque me caía 50.000 veces no voy a hacer el modo historia me voy a ir al menú inicio y vamos a repasar un poco mis niveles favoritos ¿vale? porque esto es un poco una review ¿vale? si queréis que me pase el modo historia bueno, comentadlos voy a hacer una cosa en este vídeo me gustaría que mi amigo Ragocer no sé si lo conoceréis a mi amigo Ragocer me gustaría que lo juegue él el modo historia es decir a ver si tiene alimañas de pasárselo así que desde este vídeo os recomiendo que vayáis a su canal que lo tengo en en destacados y rayéis a Ragocer y le digáis oye Ragocer juega juega al Epileptic Dead at Pixel juega al Epileptic Dead at Pixel a ver si te puedes pasar el modo historia te reto desde aquí Ragocer te reto a que te pases el modo historia entero nivel a nivel del Epileptic Dead at Pixel ¿de acuerdo? te reto y a los suscriptores les digo lo mismo os reto a que os lo paséis vosotros y a que vayáis al canal de Ragocer y le pidáis que juega el Epileptic Dead at Pixel vamos a rayar un poquito a ver si conseguimos que 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 lo juegue él también el pero no esto que estoy haciendo yo la review no 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 que se pase el modo historia nivel a nivel ¿vale? bueno ha sido hackeado estúpido Pixel si no mantienes pulsado las teclas WAST morirá y es verdad es verdad porque cada vez que suelto la tecla W muero vamos a intentar pasarnos a este juego ¿por qué he seleccionado ganador este juego? bueno eh por la originalidad lo primero es un juego que hay que reconocer que es bastante original la idea la variedad de niveles es bastante grande si te aburres de un nivel hay muchos diferentes o sea que nunca te aburres si me aburro de este nivel me iré a otro ¿vale? otra cosa que me ha gustado mucho es que soy un gran fanático de la de la PS1 es decir de la Playstation 1 de la primera que sacaron y a una serie de juegos indie que sacaron por aquel entonces en los 90 llamado Ninja Rose en mi canal podéis encontrar un un blog que hablo de los juegos de la Ninja Rose incluso hago gameplays de los juegos de la Ninja Rose que eran unos juegos indie que tenía así rollo así estas texturas así muy indie o sea era la he soltado eran así un poco con este estilo de loot no sé este chaval su estilo de juego es un poco este rollo Ninja Rose rollo indie de los años 90 y me pone mucho me pone mucho este sistema de juego la estética esta que tiene así estas luces de colores así esta variedad la verdad es que me recuerda mucho a mis años 90 a mis queridos años 90 a cuando hacían juegos guapos bonitos de plataformas y eran raros y bizarros lo que me gusta son los juegos bizarros ¿no? como este la bizarrada de juegos es lo que más me enamora ¿vale? y no sé si me voy a pasar este nivel si muero ya plegamos y vamos a otro nivel ¿vale? y ya os digo vamos a intentar animar a Ragozer para que se pase el modo historia completo ahí y haga una saga de capítulos de este juego vamos a animarlo ¿vale? vamos a su canal he soltado vamos a ir a su canal y se lo vamos a proponer ¿vale? que haga que haga Epileptic y Adpixel por último iremos al museo ¿vale? que queremos ver un par de cosillas ¿qué más podemos ver aquí? bueno este nivel no lo he acabado de entender este nivel no lo entiendo por favor que el creador me diga que hay que hacer aquel otro juego de pascua que hay que hacer porque la verdad es que no lo entiendo este nivel no es donde hay que ir así que por favor que nos lo aclare porque ahí me quedo atascado vamos a ver otro nivel que me ha gustado entrenamiento modo libre no este es el primero de todos el de las casas de las llaves a ver un nivel así que me guste vi uno que me gustaba mucho este es el de los trolls esto tienes que pasar unas pruebas es un juego es muy troll pero no lo voy a jugar para que lo juguéis vosotros ¿vale? para que lo juguéis vosotros y veis vosotros de qué va esto del trolleo ¿vale? en este nivel y bueno si lo queréis jugarlo vosotros es lo que hay bueno ¿qué más? ¿qué más? niveles chulos este es el nivel del Mario Bros que ya lo jugué en la otra en el otro gameplay que hice aquí hay muchos más niveles se nota bastante la diferencia bueno vamos a jugar al laberinto este ¿vale? esto es un laberinto a mí los laberintos me ponen muy nervioso pero yo tengo una técnica para salir de los laberintos tengo una técnica que es siempre ir pegado a la derecha si siempre vas pegado a la derecha llega un momento que que llegas a la meta ¿vale? si siempre vas pegado a la derecha llegas a la salida del vale hay una llave llega un momento que siempre sales del laberinto si vas pegado a la derecha vamos pegado a la derecha de la pared esto lo aprendí en Minecraft jugando a juegos survival y ¡wey! que se me había acabado las pilas de la cámara ¿vale? se me había acabado las pilas de la cámara y bueno lo he dejado un poco donde estaba en plan ir para la derecha ¿vale? ir para la derecha todo el rato y bueno al final acabaremos saliendo hacia el exterior que no sé donde carajos está ¿vale? que duro es esto que duro es esto llevo desde las 7 de la mañana grabando gameplays este juego la tercera vez que lo repito ya el gameplay el primero me había salido cojonudo pero no se me había grabado con el action no se me había grabado lo mismo me había pasado pues con el primer gameplay este el de el de the world of kings pero para colmo estaba la gopro la tenía aquí en vez de ahí entonces me daba mal la luz ¿no? me daba muy mal la luz pero bueno he intentado corregirlo un poquito con con los programas de edición y demás y darle un poquito más de brillo los laberintos son un poco aburridos para hacer un gameplay oh otra llave ¿veis? como os dije que siempre yendo pegado a la derecha a la derecha conseguiríamos salir de del laberinto rabocer lo digo por ti porque vas a jugarlo ¿verdad? vas a pasarte el modo historia ¿verdad? bueno no se si dejarlo ya por hoy irme a otro nivel quiero enseñaros más niveles quiero que veáis la variedad de niveles que hay ¿vale? vamos a ver la verdad es que no se ni los minutos que llevo porque como he tenido que reiniciar el de este a ver este ya lo he probado y no me ha gustado este no lo he probado no lo he probado este este tampoco hay muchos niveles nuevos respecto al otro que jugué vamos a vamos a probar este wow plataformas que se mueven me encantan estas texturas así tan nitgerows tan tan play 1 son tan play 1 increíbles tío de verdad oh no eh tío ¿qué ha pasado? si no me ha tocado ¿pero qué coño? ¿pero qué? estoy flipando ahora mismo eh que eso viene a por mí seguro lo sabía qué cabrón qué cabrón no 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 uff 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 este juego me encanta te pone súper nervioso te pone súper nervioso es que si tocas eso palmas ¿sabes? uff te pone súper nervioso te pone a flor de piel estoy estoy uff vale ahora va lento hay que ver el intervalo dos ay casi lo toco no oh dios qué rabia vamos a otro nivel vamos a ver la variedad de niveles ¿vale? si queréis bueno ya lo sabéis en la descripción del vídeo os descarguéis el juego que está free es completamente gratis y lo probáis vosotros ¿vale? lo lo probáis lo probáis vosotros y me contáis bueno vámonos vamos a hacer otro nivel más huelo epilepsia pura esto me recuerda al diversity al nivel este de minecraft que jugó el rubius una vez yo también lo jugué y no 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 es este nivel el que yo digo es que hay un nivel aquí en epilepsia de apixel como hay tanta variedad de niveles que es lo que me gusta que haya variedad de niveles que no sean todo el rato lo mismo y que cuando te aburras de uno simplemente puedas cambiar a otro y esto es lo que me ha gustado del epilepsia de apixel aparte de de la tremenda idea esta tan chula que han tenido mirad una placa base hay un nivel que es como el bueno si sabéis que a que me refiero el mapa este del diversity que es como así que tienes que ir cayendo y esquivando cosas ¿vale? vale aquí tienes que conseguir unas llaves sin que te toquen estas texturas son sinónimos de volver al principio así que mejor ni tocarlas uff 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 me lo he pasado me lo he pasado bueno esto ya ya os digo que reto a rabocer que lo haga él o sea yo estoy haciendo aquí una review mirando un poco de que va el juego por si queréis jugarlo vosotros dejaros un poco la intriga mosquetera y bueno que lo juguéis vosotros y os lo paséis bien jugándolo vale esas texturas no hay que tocarlas que si no te vuelven al principio que lo sepáis porque yo ya he cometido la cagada varias veces y no me arriesgo vale he encontrado una plaquita base vale cortocircuito no sé si hay que tocar ese cubo nos mandará a la verga o no sé si hay que ir ahí no sé si es una escalera que te lleva arriba o es una vaina loca que te lleva a la gloria una vaina loca bueno ahora hay que ir a otro sitio que es ahí ahí hay otra placa base como lo estoy viendo desde aquí y hay una especie de hilo uy casi lo toco vamos para allí vamos para allí no no bueno voy a caer aquí ay ay vale ahí hay otra mierda base de esas vale me caigo nada a probar otro nivel bueno vamos ya bueno va un nivel más un nivel más y nos vamos para el museo vale vamos a ver entrenamiento modo libre la casa la casa de la pradera le quiero dar un consejo al creador vale en este nivel este nivel en el otro gameplay que hice no estaba acabado vale ahora si está acabado si tocamos eso morimos vale bueno lo que os he dicho del diversity tenéis que ir esquivando o sea en caída libre tenéis que ir esquivando esto y ir cayendo donde debe vale tenéis que ir cayendo donde debe pero aquí ha tenido un fallo el creador vale ha tenido un fallo y es que fijaos que el tope de coordenada y la coordenada y es la que hace para arriba y para abajo el tope de coordenada y en la main camera no llega hasta abajo del todo le recomiendo al creador que sí que llegue hasta abajo del todo ¿para qué? para poder ver un poco más abajo porque no puedo verlo muy bien ¿sabéis? no puedo verlo muy bien y cuesta un poco hacer este nivel así que al menos para este nivel le recomiendo que que le dé un poquito más de rango a la Y ¿vale? ya sabéis que estoy haciendo una review no estoy haciendo no me estoy pasando el modo historia ni nada por el estilo eso se lo dejo a ragozer ¿vale? bueno ¿a dónde hay que ir ahora? vale parkour ahora parkour muy guay es verdad se podían mover algunos cubos como él decía es verdad que guay vale pues movemos un cubo aquí vale se pueden mover los cubos de puta madre vamos a ver ¿qué vamos a hacer aquí? en este parkour se pueden mover los cubos hostia esto mola más que los parkours de minecraft porque los parkours de minecraft los odio pero no puedo acercarme a los objetos esto de aquí me estorbará lo voy a tirar vale uy 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 casi la palmo casi la palmo la 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 casi la palmo vale este aquí vale creo que eso es el final ya eso es el final va dime que sí por favor voy a poner aquí una escalera voy a poner aquí una escalera estoy ahora nervioso a flor de piel estoy a flor de piel vamos pa' aquí no no te caigas por favor no te caigas por favor vamos pa' allá vale si me lo he pasado me lo he pasado vale sigue el parkour vale no llego ahí ni de coña pues nada ahora sí vamos al museo ya los últimos minutos que quedan vamos a selección de nivel muy historia para ragocer no 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 me has entendido yo quería museo museo bien me encanta el museo bienvenido al museo de bilet y de ad pixel aquí encontrarás todo tipo de información sobre el juego en los niveles todos los secretos más orgullosos leerlo vosotros leerlo vosotros vale firmado el todopoderoso creador vale si alguna vez esto del museo es un detalle muy chulo la verdad es que es una cosa que me ha gustado mucho el detalle este del museo y bueno veréis también por qué si alguna vez te has preguntado cómo era tu apariencia en el juego y no podías saberlo debido a la primera persona que tienes la atractiva forma geométrica es irónico que después de todo no seas realmente un cubo porque todo está hecho con cubos pues parece un rolón parece un desodorante ¿no? nuestro personaje sabéis que es una cápsula pues resulta que nosotros en realidad somos un rolón es decir somos un somos esto o sea no somos un cilindro esférico teníamos esta forma realmente por eso por eso el motivo de de esta perspectiva tan rara de bueno de estos controles tan extraños ¿vale? aquí se ven todos los niveles me encanta el museo está súper chulo ahí está el cubo del epileptic dead pixel te recomiendo creador todopoderoso que hagas merchandising que hagas camisetas de epileptic dead pixel hagas gorras y hagas cositas ¿no? estaría chulo deberías hacer un poquito de merchandising like para que lo juegue el rubius bueno en principio los teletransportadores solo existían para pasar de un nivel a otro y eran simples a los de luz bla 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 si queréis verlo entero tendréis que jugarlo vosotros bien hemos pasado al otro lado bueno aquí hay muchas cosas que aplican en el museo la monarisa sin cara con un cubo es muy original la idea es jodidamente original me encanta ojalá lo siga le dé caña y y de aquí nazca algo muy grande ¿vale? de aquí nazca algo muy grande quería estaba buscando una cosa esto que cojones has llegado a la hora de escapar nos van a eliminar moriremos para siempre va a darse para el sistema está muy bien el sistema alguien aquí encontraremos una gran colección de todos los carteles y avisos que has encontrado hostia tío es que se está muy pulido esto yo no los he visto todo porque no me he hecho en muy historia me la haré en solitario porque sé que si hago gameplay me voy a poner muy nervioso antiguamente el menú era así era así el menú antiguamente dlc próximamente y ahora ya veis que el menú está muy currado en un principio el juego no tenía menú pero conforme aumentaban los niveles era necesario que existiese uno y bueno así era el el antiguo menú estoy buscando una cosa vale hostia tío es que es muy play 1 es muy play 1 me encanta es play 1 adaptado a tiempos modernos los huevos de pascua que se lo pedí yo cada nivel hay dos huevos de pascua como este están ocultos y será todo un reto encontrarlos os recomiendo 100% que juguéis este juego está muy chulo siento si no tengo la suficiente energía para grabar es que llevo desde las 7 levantado grabando gameplay solucionando errores bueno este es el el típico nivel del mario bros que todo el mundo me decía si es un nivel del mario bros el de la curva de la muerte pues si era este mira es el mismo nivel es el mismo nivel yo lo jugué en el anterior gameplay lo jugué en el anterior gameplay que lo podéis buscar en mi canal estoy buscando un sitio porque me dijo el creador que no sé si nombrarlo si él quiere que lo nombre que me lo comente en privado o me, perdón estoy cansado que me lo comente vale porque es que no sé si nombrarlo no por conservar su anonimato y tal él me dijo el creador vale porque yo he hablado con el creador somos colegas y tal y de vez en cuando hablamos un poco y él me comentó que en la sección de del museo habían las caras de todos los creadores y toda la gente que había colaborado y salía también mi cara y es un poco lo que me gustaría ver no sé dónde está a ver atraviesa esa pared si quieres sufrir la mayor realidad de toda tu vida se me van a acabar las pilas de la cámara oh oh estaba aquí estaba aquí en las caras de los creadores eh estoy yo jajajaja me encontré me encontré ahí estoy yo hostia que guapo la Hall of Fame bueno aquí estoy yo soy un Odician aquí estoy yo los creadores que guay que guay que guay esto es la sala de los creadores ponte en el centro de la habitación y gira la cámara muy rápido dando vueltas y verás como tu cerebro le dan ganas de vomitar neuronas bueno vamos a ver a ver que por aquí bienvenidos a la sala de la fama aquí encontrarás los caretos de la gente que ha participado en el testeo del juego y en la creación no te asustes contenido facial aquí hemos estado extremadamente explícito perdón por la diglexia aquí están los creadores aquí están los creadores están los creadores aquí está muy bien que bueno sois un gran equipo sois un equipo de puta madre los que habéis hecho esto vale dale caña porque vais a llegar lejos con este juego yo creo que hasta al rubio os le gustaría todo y aquí mira quien hay quien hay aquí quien hay aquí estoy yo bueno vamos a hacer caso aquí que pone ponte en el centro de la habitación y gira si quieres vomitar neuronas vamos a vomitar neuronas vamos a vomitar neuronas esto es el centro venga va hasta la próxima bueno os acabo el gameplay que ya llevo 17 minutos tío y ya ya se me está acabando la batería de la cámara bueno os gusta como ha quedado mi nuevo escritorio lo he construido yo sin nature no dicen bueno nada más que comentar el puto contraluz que seguramente me habrá tapado la cara durante todo el gameplay y bueno si queréis vomitar neuronas agarraos de esta vale bueno suscribiros si os ha gustado darle al like si os ha gustado también bueno os quiero mucho comentario no dicen estás como una caura suscríbete por dios solo es un click suscríbete por dios solo es un click suscríbete por dios solo es un click ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.